¿Qué es el Centro de Salud? ¿Qué es el Centro de Salud? La charla va a ser el día jueves 31 de octubre a las 20.30 horas aquí en este mismo lugar, en la Casa del Bicentenario. Como siempre, el apoyo de la Secretaría de Deportes y quien comanda la misma, el profesor Carcavás, apoyando estos eventos. Teníamos la idea de, por ahí, contarle a la gente de un taller que surgió y que yo trabajé con el Grupo Alas hace unos meses atrás. Un taller de obesidad. Y donde surge esto de poder difundir todo lo último que se está conociendo y se está desarrollando en el mundo sobre el ejercicio físico. La importancia de hacerlo, de hacerlo bien y brindar a la gente herramientas útiles con cero costo y tener información actualizada. Por lo que yo veo y de mi punto de vista y que un poco me dedico a esto, hay muchos mitos y donde la charla justamente va a empezar a desterrar cosas que van a ser muy importantes y seguramente que si se sigue con este rumbo se va a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. La idea más que todo es eso, brindar esa herramienta y que sean fáciles, sencillas de aprender, de comprender y que sean llevadas a la práctica por la gente que va a venir a escuchar. Esta charla va a ser libre, gratuita. Esperamos la mayor concurrencia de la gente, de las personas. Y justamente anoche en la ciudad de Avellaneda, mediante un banco importante, había contratado a la gente de Grupo Alas, donde estuvimos participando y donde yo estuve disertando sobre estrés y ejercicio físico y estuvo muy con otros profesionales también y donde la charla gustó mucho y fueron invitadas también gente de Avellaneda como para que pueda venir a Reconquista y llevarse esta información.